Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato con Clash Royale. Estamos aquí para ver si nos pasamos bien el desafío este del mazo duplicado, que nos dan mogollón de orito. Y vamos a unirnos gratis. Si queréis uniros, tenemos muchísimo hueco, hemos hecho limpieza, si queréis ahí. Maverick TNT2, ya sabéis, os podéis unir. Hemos hecho muchísima limpieza. Vamos a ver quién está. No sé quién es. Muchísimas gracias, Emilio, por ese follow. Y Jefferson también. Un saludito para vosotros. Vale. Pues yo creo que voy a empezar con... ¡Ah, que es dos contra dos! Es dos contra dos, claro. No había caído yo en que es dos contra dos. Vale, pues siendo dos contra dos, es un poco diferente de situación. Vale, por ahora parece... ¡Oh! Nos han reiniciado ahí el pescador. Vale. Voy a ir tirando mi este por aquí. Y... vale. Por aquí, por aquí, por acá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. Parece que defendemos decentemente, pero no. El arquero mágico al final siempre saca partido, tío. Yo no sé cómo me lo hace. Vamos a ver si dañamos aquí un poquito. Vale, golpeamos ahí bien con nuestro ariete. No por mi parte, sino por parte del compañero. Pero golpeamos, que es lo más importante. Vale, no va a coger al... Vale, perfecto. Bastante bien, bastante bien, bastante bien. Vamos a tirar doble pandilla. Vale, saco yo ahí mi espejito, que es doble pandilla. Creo que está muy bien defendido. No va a ser suficiente ese alquero mágico para ese baby dragon. Sobre todo si nos lo tiran. Tengo que tanquear con esto. No es lo mejor, pero... A ver. Vamos a tirar este. Vamos a tirar nuestro minerito. Y parece que el compañero nos ayuda ahí. Vale. Esto yo creo que se puede defender así bien. Si hubiese estado muy bien, compañero, que hubieses tirado tronquito. Creo que no he tirado ni un gigante eléctrico, iba a decir yo. Vamos a ver si logramos pokear la torre lo suficiente. No, no pokeamos la torre lo suficiente. Y ojito por el otro lado, eh. Ojito por el otro lado que nos la haríamos. Perdemos la partida al final de todo por tirar de un pescador y tirar el gigante eléctrico por el otro lado, tío. Diego. Diego, vieguito. Muchas gracias. Y Derlis también. Ah, no hay derrotas. Claro, con más dos contra dos. Si alguno quiere jugarlo... Yo he cantado, eh. Joder, qué mal, tío. Pequita, pequita, mía. Vale, lo suyo es tratar de defender su peca en nuestro campo. Retrasa el nuestro y podemos tirar un cohetillo. Sí, tío, tíralo. Y puede ser torre, porque si no tiran nada más, puede ser torre. Efectivamente, es torre. Puede que se hayan rendido. Puede que se hayan rendido. Puede que sí, eh. Vamos a tirar cuatro monta para... Cerciararnos que tiramos la torre. Vale. Doble torre. Doble torrecita. Tirarán baby dragon en breves. Efectivamente. Efectivamente. Que toque el... Este nos viene bien. El baby dragon tenía que estar a lo que tenía que estar. Que esa tiene su torre. Y eso no va a llegar. No tires tronco. No hace falta que tires tronco ahí. ¿Por qué mi compañero ha hecho eso? No lo entiendo. Pero bueno. Como nos tiran las dos torres, me voy a cagar en todo lo cagable. ¿Qué quieres que te diga? Vamos a tirar aquí esto. No va a ser triple. Pero de casualidad. Vale. Vale. Ay, qué pelita. No llegaba, ¿eh? No llegaba porque estamos a reglas de torneo y quita 300 y algo. Pero bueno. Nos llevamos... Ah, sí, sí que hay derrotas. Sí que hay derrotas. No sé qué dije antes. Me pareció como no ver, pero... Efectivamente. Esto es un poco aleatorio. Depende de cómo nos toque el compañero. A ver, a ver, a ver. Voy a tirar los zapis por aquí, como hace ellos, solo que yo todos por el mismo lado. Mi compañero está liqueando. Ellos no liquean. Vamos a tirar esto aquí para tanquear sobre todo a la lanzafuegos. Es la que me interesa tanquear. ¿En serio con unas flechas te cargas todo eso? No sabía yo que con unas flechas te cargabas los zapis, tío. Igual no era necesario, pero como también le daba esto... ¿En qué nivel de torre estás? Yo estoy en el máximo, pero esto es un desafío. Entonces esto aparece en nivel 9. Vale, va a estar complicado esto. Va a estar sumamente complicado. ¿Cuál sería el máximo? El nivel 13 en el que estoy. No, y me mata también el espiritillo, tío. Qué mala suerte. Nada, nos van a hacer muchísimo daño, sobre todo por... Por esos vampiritos que van a salir. Buah, es que esto va a ser brutal. Qué destroy nos están haciendo en la torre. ¿Cómo hago para jugar conmigo? Te dejo ahora mi link de amistad en Twitter, ¿vale? Y jugamos esto juntitos. Pero esto, ¿eh? Jugamos esto. Enger. Buah, tío. Es que no me lo puedo creer. Y buenas flechas, pero nos tiran torre. Esto es muy aleatorio, tío. Es que esto es muy aleatorio. La tengo que jugar a tirar así. Pero no sirve de nada. Y nos tiran dos torres. Dios, qué mala suerte. Cristian Castro, muchas gracias. A ver. En mi Twitter, Milu... Como veis ahí, el primero... Milu barra baja games. Ahí lo tienes. Vale, compi. Joder, qué complicado esto, ¿eh? Qué complicado. Qué complicación, ¿eh? ¿Y qué? ¿Ahora no me encuentras partida? No me lo puedo creer, tío. No. No. Derlis, gracias por compartir el directo. ¡Vamos! ¡Vamos! un zapa al 10 no mata a sus espíritus al que mal pensé que los mataba en gear pudiste o no pudiste si tío puedes tirar perfectamente beti pinto muchísimas gracias nos han igualado la partida con nada es que esto nos va a destrozar de lo lindo dante muchísimas gracias esto nos va a destrozar pero de lo lindo jugar con desconocidos esto no es bueno para nadie yo no he tirado ni un gigante como veis fua de chiripa un minero aquí está cantado un zap a ver a ver a ver dispara ahí no te llegas a torre tío me cago en todo se complica esto eh se complica de situación no tires cementerio no tires cementerio no sirve para nada ahora el cementerio tío no tires cementerio que no sirve de nada eh compi espejitos espejitos mágicos a mineros y flechas y flechitas un disparo del cazador vale ahora sí enger pudiste o no pudiste no sé si sigues por aquí nos volvemos a poner con más orito vale a ver no me ha aceptado así que nada continuamos tum tururum tum tum que complicado es esto tío de jugar con alguien que no conoces que no te está viendo es complicado eh sin hablar vamos a a saltar con esto nos copian ay que pena tío no sé que llegaba eh no tires eso ahí que te quedas sin sin apenas alisir sin apenas alisir a ver a ver lo suyo sería parar esto con esto no tío como se llama mi clan lo ves ahora maverick tantalus pero la es una es un 3 maverick tnt en resumen joe macho el arquero mágico es dios eh el arquero mágico es dios y tenemos hueco eh que hemos hecho limpieza pero quizás en exceso pero bueno no no llegas a golpear tío no me lo puedo creer eh nada esta defensa es horrible eh tenemos que tratar de tirarlo como sea pero todo pinta bastante mal eh hacemos daño pero mi este golpea solo una vez nada joe macho otra derrota Kevin por favor ayúdame que alguien me ayude que esto es vergonzoso tío esto es una mierda eh esto es una mierda jugar con gente es complicado eh por favor iros a mi twitter y y y jugar alguno por dios por la patria y por el rey joder le sale bien todo tío bueno hemos golpeado ahí un poquito saludo saludos desde bolivia saludos desde españa compañero no tires nada no merece la pierna fuay con que defiendo yo porque porque te gastas el elixir en atacar cuando hay que defender amigo y ahora que maldita si nos dejan mucho más tocados ellos pasa link lo tienes en mi twitter jerling no puedo ponerlo ahora mismo en en facebook porque no tengo este facebook abierto en una tablet tío mira que es mazo espejo eh vete un momento a mi twitter vete un momento a mi twitter vete un momento a mi twitter bueno bueno ya lo hemos hecho bastante bien logramos igualar la partida no es una victoria porque cerca de serlo pero bueno logramos ahí y tira el y no la tires ahí machiño viene un príncipe con carga y sacrifica voy a tirar solo defensivo eh durante un par de rondas sacrifico esto noo venga ya y no te chocas con esto que mal tío tengo que proteger ese príncipe puede ser buena defensa o que vamos a cargar venga ya la vas a tirar a rayos cerdo vaya fucking mierda tío vaya fucking mierda yan victor gracias por ese follow se aceptan ayudantes si tío da mi da mi tío tienes en mi twitter tienes mi mi link de amistad vete y jugamos juntos esta mierda de esto que llevo mas derrotas que yo que se llevo 4 derrotas puede ser o 5 derrotas solo 2 victorias vale y con un locatis ale 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 amigos ale que madrugadores jefferson eh pues es que aquí en españa son las 12 y 20 de la de la mañana no es madrugadores llevo unas cuantas horas despierto claro vosotros desde bolivia méxico donde pero porque lo tiras ahí si estamos mas dañados por el otro lado no mi twitter es milu barra baja gaming si escribes exclamación redes lo puedes observar en todas las redes sociales bueno cementerio defensivo no me parece mal no quieres que te diga si ayuda a que no nos tire toda la torre pues yo lo agradezco bueno pero la verdad es que este pana no lo capto de mucho eh puede que tiramos torre estamos haciendo daño a esos esbirros tiramos torre vale 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 muchas gracias jefferson vale uff y bien defendidita esa bandida vale 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 está mucho mejor vale guacala perfecto amigo tiramos torre ahí vale 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 tiran ellos también torre no tiran torre no 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 vale tiran torre con el grandurión tiran torre y nosotros casi la torre del rey no va a ser suficiente hacemos bastante dañito pero no va a ser suficiente que pena que no pille a todos los esbirros eso oh y se mueve para atrás empezado nueve segunditos si 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 Alfredito muchas gracias eh Dami te metes al discord te metes a mi servidor de discord y hablamos por ahí eh aquí está guacala si quieres eh si no da igual eh no compartirlo en el clan no bueno si te quieres meter al clan no estás conectado al al juego espérame tú 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 pam 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 que arena soy soy la máxima estoy en 5200 copas paparam pam pam estoy en duos vale duos 1 por si te metes a ver si nos escuchamos bien y todo eso gracias gracias el viola y jefferson por esos likes y alfredito también tum 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 a ver mientras me juego una de ladder venga mientras me juego una de ladder gracias Dimi Dami perdón alias guacala o a 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡A tiro de piedra se va a quedar! ¡Va! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Tirao! ¡Y tirao! Está complicada pero se remontó, ¿eh? ¡Se remontó, amigos! ¡Se remontó! ¡Vale! ¡Ya estamos! ¿Estás dentro del juego ya? Vale, voy a bajarle un poquito al jueguito para escucharte a ti bien. A ver, habla ahora. No, 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 no. Ahí te escucho. Venga. Eh... Partida con amigos. Guacala. Ahí estás. Enviado. ¡Vamos, vamos! Voy a subir un poquito más esto. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¿Vamos? Nada de lequear. No, y mierda. Justo tiro el dragón infernal a eso. Tiran... Es mazo troll. Bolita de fuego. Bueno, bueno. Aguantamos ahí. Aguantamos ahí. Vale. Qué pena que no se cure ese mago eléctrico, tío. Podríamos tirar lava atrás con cementerio. Sí, pero primero vamos a defender esto. Perfecto. Vale, perfecto. Ahí, ahí que va a defender todo. Vale, eso está defendido. Empieza a tirar yo lava desde atrás, ¿vale? Y le meto detrás el barrilcito. Tú trata de defender. Ya, ya, ya. El barril de esqueletos igual se lo meto con espejo. Si me da el elixir, aunque no estamos en el x2, igual molesta bastante, eh. Trata de ir ciclando. Puede que en el cementerio. Uff. Complicadito. He tirado la princesa yo. Bueno, puede ser... Vale. Y eso de... Uh, casi torre. Ya verás, está bien, está ahí. Sí, 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 sí. Está muy bien, está muy bien, está muy bien jugado. Bueno. ¿Bolita de fuego vas a tirar? Sí, sí. Bien. Perfecto. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tratar de defender esto con esto. Y ahora uso yo. Ah, no hacía falta. Y mirad la princesita, qué dañito ha hecho la princesita, amiguitos. Muy bien jugado, eh. Bueno, bueno, bueno. Voy con espíritu para sacar esto. Vale. Había tirado yo la curandera. Eh, no tengo nada más que bola de fuego, tío. Voy a tirar el dragón infernal, pero que no sirve para nada. Claro. Ahora no importa, yo creo que... Uh, ya por lo menos tenemos la torre tocado. Bola de fuego. A cada lado. Ahora tiro yo bolita de fuego a la princesa. ¡No! Nos duplicamos, cabra mar. Y a ver, ni se noto. Tengo bolita de fuego, eh. Tengo bolita de fuego. Vale, la tiro yo arriba. Defendemos con esto. Y nos llevamos la partidita. Bien. Bien. Soy de España, Leo. Bien, compi, bien. Bueno, bueno, bueno. Es que este es... ¿Estáis jugando todo el grado con...? Con ajenos. Con ajenos, total. Ah, claro, pero es más difícil ganar. Joder, tanto que es más difícil, tío. Mmm. A ver... Voy a empezar con esta desde atrás. Tira un arquero mágico detrás de esta. Tengo buen mazo. Podría decir. Le voy a defender con... Con esto. Ya. Como se van a retrasar entre ellos, la pensa el arquerito mágico, tío. Podría haber... Si tuviese... Tiraba el rayo. Rick. Muchísimas gracias. Vale. Tengo que tirar esto así. Bueno. Vale. Defendidito. Hay que matar a este porque molesta. Joder. Hay tanto que molesta, tío. El arquero mágico y la máquina voladora creo que es lo que más me molesta del mundo mundial de este juego. Sí. Totalmente. Podría... Voy... Tengo gigante. Podría tirar peca atrás. Mini peca. Eh... Defiendo... Eso se defiende solo, yo creo. Puedes ir tirando gigante. Eso ya no se defiende solo. Eso ya no se defiende solo. No... No te cambies... Bueno. Al menos tiro al arquero la misma línea. Hay falta un mago eléctrico en el mazo. A ver, a ver. No. Malísima mi horda, eh. Malísima. Pensando que podría llegar a matar ese dragón infernal. Horrible, eh. No tiene... No tiene... Bueno, ¿y eso llega? No, llegan. Sí. Llega uno. Bueno, bueno, bueno. Uh... Pero no tengo arquero. Tengo... Tengo... Tengo yo esto. Ah, ya. Espera. A ver. Una... Dos... Y... Tres. Bueno. Voy a tirar... Arquero. Tres. 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 Defendido. Bueno, bueno, bueno. ¿Mini P.E.K.K.A.? Mini P.E.K.K.A. Tengo. Pero... Si va a tirar el dragón infernal, tío. Realmente... Tendría que haber... Esperado para el rayo. Pero no. A ver... Eso... Bastante bien. Ya... Bueno, bueno, bueno. Tiro esto. Tiro... Tiro... Un agua eléctrico. Aunque la tenemos bien controlada. ¿El rayo la tira? Sí la tira. ¿Por qué no ha tirado el rayo? Espera nomás. Eh... 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 Vamos con esa. Bien, bien. Sin complicarse. Sí. Mis mejores amigos son de ahí. Michi, Carpi, Rubén, etc. Leo, P.E.K.A. Si es kill, bro. Dame P.E.K.A. O.P. hermano. Jejeje. ¿Qué dice la gente, tío? Ay... Demian, muchísimas gracias. Guadalupe. ¿Me escuchan por el pitch? Eh... En principio se supone que sí. Que te están escuchando. A ver. Voy a catcher, voy a catcher. O sea, voy a ver, voy a ver. Sí, sí, sí. Seba, muchísimas gracias. Demian también. Espero que os animéis también a darle ahí un... Un buen follow. Amiguitos. A ver, hazlo, hazlo, hazlo. Ay... Ay, qué puto. Sí, porque... Le haces hard. Ya, bueno. Pero... Vale, eh... ¿Estás en el juego ya otra vez? Sí. Ahí estamos. 5 de 11. ¿Tú que lo acababas de empezar conmigo? Sí, pero... No podré... No sé si podré terminarlo, eh. Contigo. Una vez yo consiga... Es que no sé si te permiten. Ah, sí, sí. No, pero no hay problema, sí. Podría... Puedo empezarlo con... Tengo otras cuentas también. Ok. Ahí la puedo hacer conmigo. Leo Dios del Golem. ¿Te carga? ¿Te carga? No, por ahora no me... A ver, voy a cancelar. Te voy a enviar otra vez. Dale a cancelar tú. Oye, si no tienes clan, puedes meterte en mi clan. Es que tengo uno, pero esta es mi cuenta chica. Entonces... Estaba viendo streamers. O sea, otro stream de otro tipo. ¿Te ha salido del juego? Sí, porque se me quedó pegado. Ah, vale. Entonces me metí al stream de otro tipo y me metí a su clan para jugar unas partidas contra él. Hay que echar. Eh, ¿por qué me falla ahora el wifi? Dale, ahora sí. Ya, pero ahora me falla a mí el wifi. Que no estoy ni conectado por wifi. Estoy con cable. A ver. A ver, esto me está trolleando. A ver, voy a reiniciar yo un segundo el juego. Porque... A ver. A ver, ya me voy a meter a tu clan. Juan David, muchísimas gracias, tío. Saluditos para ti también. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal, internet? Muchas gracias, JuniorStick, por ese follow. ¿Cómo se llama? No es mi propio clan, pero es Maverick con la E1-3. TNT2. Estoy en la cantera. Porque me he despegado un poquito. Muchas gracias, Carlos Cuevas, por ese follow. Un poquito hemos hecho lo mismo. Uh, qué bien, qué bien. Ah, qué. La cagaron ahí. Sí. Un poquito, sí. Y ese venenito. Y ese venenito. Voy a tirar leñador para ese. Y como va mucho por ahí de leñadores y no leñadores, pues voy a tirar un montacerdos. Uh, viejo. Este ataque nos va a dar el Ixerman encima, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero fijaros que eso va a caer, pero de lo lindo. Ah, qué bueno. Va a tirar este igual porque... Yo tiro aquí el ejército para leer un poquito eso. Y si me entrase delante un gigantón... Vale, del mago al menos entra. Que eso siempre ayuda. Ahí me uní, me checas al terminar. Sí, Leo. Pero bueno, ¿eh? Yo no soy nada del otro mundo. Simplemente me gusta hacer esto. No soy bueno. Vale, vale, vale. No vaciles, hombre, no vaciles. El BM nunca es bueno. Que luego te viene en contra. Como nos ganan, nos viene en contra. Es que a mí siempre que hago BM siempre me sale mal, tío. Leñador, leñador. Adelante. Ah, sí, perdón. Ejército de esqueletos... Ah, y tiene ahí el... Carlos, muchas más gracias, Carlos Andrés. Va, defendidito. Uy, está nada, ¿eh? Está a veneno. A venenito. Bueno. Perfecto, perfecto, wey. Ya está. Hecho. Facilito. Oye, y los que están viendo la transmisión, dile que no me va a saber hacer un dos contactos. En Facebook nos están viendo 15 personas. Que no es poquito. En Twitch no me ven ni Dios, pero... En Facebook nos ven más. ¿Cuánto, cuánto? 15. No es mucho, pero bueno. Algo es algo. Ah, bueno, sí, sí. Hola, Rafael. Rafael Ruiz. Muchas gracias por ese like. Está en mi Twitter, Junior. No lo puedo dejar en el Facebook. Lo tienes en... En mi Twitter. Milu barra baja games. Voy a tirar pescador desde aquí. Ah, lo tiré por el lado que no era. Vamos a intentar distraerles con esto. Bueno, bueno, bueno. Venga. Pues aquí un mega caballero, ¿no? Uy, me dio un lagazo, eh. Me dio ahí un poquito de lagazo. Miguel Medina. Muchísimas gracias, amigo. Buah, buah. Que tiramos torrecita. Que parece que tiramos torrecita. Dile a Carpi que me mande saludos. No sé quién es Carpi. Ya compartí tu directo. Gracias, Carlos. Vamos a ver qué pasa si tiró esto, ¿no? No defienden. No defienden. ¿No defienden ya? Es que ya se rindieron. Eso parece. Eso parece. Pues nada, muy bien. Tírale un pescador en el centro. Ahora no creo que todavía no se rinden. Chu. Oh. No llega a golpear un pescador en el centro. Qué fail, ¿no? Que lo matan... Uy, 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 uy. Que se nos viene esto. Que se nos viene esto. Ah, bien, igual. Uh, lo que viene ahí atrás. Complicado. Sí, 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 sí. Y... Tirar las flechas. No, no sirve de nada. Tirar las flechas. En realidad. Ya. Ya, no importa. Igual vamos con venta. Ya. Uy. Qué bien pensado, ¿no? Por su parte. Un espejito ahí... Guapo. Ese no me gustó mucho si eso es re... software. Vamos a copiarles la táctica, ¿no? Van a tirar a... reyena. Y ya está. Ahí ya estaría. No veo a su perfil. Lo puse a Ghost IQ. IQ. IQ Key. Después, después veo tu perfil. Tranquilo, hombre. Guacala. Ya estás ahí en... en el clan. Espera, que te acabo de enviar yo... A ver. Te envío yo a petición. No, no. Es que si no nos duplicamos. Uy, te toco el... el gigante ese malo. Gigante noble. A ver, a ver. Podríamos hacer un combo del gigante eléctrico. Tiro... la curandera y el fantasma. Sería buen combo. Uh, nos han activado la torre del rey, eh. No nos vamos a quejar. A ver. Curanderita. Curandera, cura, de lo lindo. Vamos a tirar por el otro lado. Ese veneno... Ese veneno es dios. Ya, bueno. ¿Vai tú con el lanzador? Sí, sí, sí. Lo freno yo. Y esta la paro yo también. Uh. Putada. Uh, ya. Voy yo, voy yo. Arquerito, arquerito mágico. Nos activa la torre del rey. No. Uy, menos mal. Sí, tírale ahí eso. Yo tiro esto aquí. Doble. Con espejito. Al final nos igualaron la partida por hacer el tonto, eh. Sí. A ver. Mmm. Voy a tirar el barril de esqueletos por el otro lado. Por acá. Bueno. A ver. Voy a tirarle el gigante este aquí. Ya. Nada, nos tiran torre, eh. Nos tiran torre y nosotros ellos... Con tu noble igual sí. Sí, 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 sí. Vamos a tirar rayito aquí. Bueno, bueno, bueno. Para asegurarlo... Porque no lo veía yo del todo claro, eh. Falta un hechizo pequeño para el... Para el barril. Tira, 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 tira hartas cosas aquí, tira hartas cosas aquí. Aaaaah. Bueno, han gastado seis. Han gastado seis del Isir. Que pena ese arquirito mágico. Ese... Duende lanzadardos que no está dentro del veneno. ¿Y si? Ahora sí. Vale, 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 vale. Vale, vale. Igual tenemos pentejas. No, no, no. Estamos... fastidiados. Podrías defender y yo voy con doble noble. Yo defiendo. Yo defiendo, yo defiendo. Con el... Este... Pero defiendo no muy bien, eh. Defiendo pero no muy bien, parece... No, el rayito, tío. Aaaaah. ¿Cuántas vías te quedan? Eh... Tengo el pase, así que no te preocupes. Es la primera que perdemos. Ah, ya. Así que... Ah, sí, sí. Tengo que hacer. Así que no hay problema. Ya, ya. Bueno, primera que perdemos de tres o cuatro, ¿no? Que hemos jugado. Claro. A ver, voy a empezar con gigante por la derecha. Ya. Yo acompaño con... Con arquero. Ajá, tiro el... ¿De daño en área, qué hay? No me he fijado en qué cartas tienes tú. ¿En área? Tíralo ahí, tíralo ahí. En área, en área, no. El... El arquero, no. No. Ah, podría... No. Por tirar otro gigante ahí delante. Lo estaba pensando. Sé que podría activarme torre, pero... Ya se había muerto el fin. Vamos a ver... Yyyy, qué pena ese arquerito. Christopher, muchísimas gracias por ese like. Ah, dos Christopher. Gracias, chicos. Qué buena, qué buena, qué buena. Eso no llega nada. Voy a activarme torre con el... Arquerito. Y tengo sub, tengo sub. No, no llegas. Tienes sub. Vale, perfecto. Ah, vale, sí que te la activas. Vale, voy a meter esto delante. ¿Tienes arquero? No, muy tarde. A ver... Voy a tirar yo... ¿Tiras tú eso? Tira tú eso, tira tú eso. Mierda. Christopher, muchas gracias por ese follow. No, tío. Nos van a matar a los pillos. Cago en amar, qué mal. Esto lo hemos hecho... Esto lo hemos hecho un poquillo mal, eh. Me parece a mí. Sí, sí, sí. Eso lo defiende, eso lo defiende. Yo todavía no he tirado barril, tío. Puedo tratar de defender estas... Arqueritas... Vale. Sí. Bueno, bueno, bueno. Bueno, algo es algo. Tengo espejito. Espejo, espejito mágico del barril. No, no hay. No, voy a defender. Voy a defender... Voy a dejarme... Tengo, tengo aquí, tengo aquí... No, te estoy diciendo que tengo yo... Quiero juntar... Eh... Dos arqueros. Con dos arqueros lo hacemos. Porque no tienen nada para matarlo. A ver, voy a tirar doble bandida. Bueno... Tira en el... Tronco. Zap. Muy bueno. Vale. Mierda, tenía que haber tirado tronco. Dale, dale, dale. Uy, lo curó justito. El dañito... Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Uf, que... Más continuación falta. Sí, sí, sí. Ahí... Estuvo bien al final. Hubo un momento en que nos liamos un poquito. Pero bueno, al final fue bien. Vale, nos quedan... A mí me quedan tres victorias. A ver si luego puedo terminar contigo el desafío. Lo envías por el clan. Y a ver si puedo aceptarlo. Ya que estás en el clan ahora... A ver, tenemos... Ah, mira, tengo esto. Podríamos hacer el combo de este más... Tandera y... Uy, espera, vamos a... Voy a tirar esto. Uy, no tengo nada para eso. Bueno, bueno, por lo menos si mueres, eh. Vale, vamos a tirar... Curandera. Ya, bueno, bueno. Muchas gracias, Ariel. Por ese follow-up y por ese like. Vale, 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 vale. Uy, pero... Nada, pero eso es... Eso es torre. Eso es torre que está en la curandera. Está en la curanderita guerrera. Bueno... Bueno, ahí. Vale, perfecto. La paisana Jacinta P. Muchísimas gracias. Ojito, eh. Cuánto daño nos han hecho ellos también en la torre. Es verdad. No me había fijado que nos hubiesen hecho tantísimo daño. Estaba... Centrado... Con que no se hicieron tanto daño en la izquierda, tío. El... Con solo este. Con solo este gigante. Con solo... Ah, claro. Porque yo el noble le tiré solo... La bruja nocturna, tío. Johnny, muchísimas gracias. No, no muere la... La pesada de atrás, tío. La lanzafuegos. Eh... Voy a tirar... Ah, tira... Voy a tirar este. Que no, no. No conviene. Vale. ¿Table el medio? ¡Ay, mierda! Tire de barril. Espejo de... Barril. ¿A el medio, no? ¿A el medio? Voy. ¡Mierda! Lo tiré un... Por tirarlo rápido, tiré una... Casilla más adelante de los que debía. Voy con dinero para... Bueno... La tenemos igual... Por ahí. ¡Mierda! ¿Este cohete? No tengo. No tengo el ICIR. Guarda, guarda, no me guarda. ¿Cuánto...? No lo puedo creer. No, tío. No me lo puedo creer. No vamos a perder, eh. No. ¡Cago en la mar! ¡Cago en la mar! Mira que me lo estabas diciendo, tío. ¡Aaah! Ya, para la otra, para la otra. Hola, Demian. Un saludito. A ver, vamos. ¡Ay, qué mal, tío! Qué buena suerte. ¿Qué tal, botella? A ver. Ahora tengo que no perder ni una. Sí, sí, sí. Estas tres últimas hay que ir a saco, eh. Bien. Tira pescador desde atrás. Hay que hacer el combo de doble o triple leñador, eh. ¿Triple leñador? Tiramos triple leñador. Dale, dale. Y tiro yo espíritu de sanación. Qué mala suerte, tío. ¿Tú? ¿Tú noble? Ah, no, no. No te da el elixir. Qué bueno va a ser un noble ahí. Ahí, ahí, ahí. No, tío. A ver, ya, por lo menos para el noble tengo... Dragón infernal. Así me me tira... Hemos gastado muchísimo el elixir, eh, por hacer el tonto. Eso sí. La podemos ganar, la podemos ganar. Muchas gracias, Julio. ¿Vos crees que tengan mucho? Porque no han tirado casi nada. Uh, voy... Tira arriba, tira... Ahí, bien. Tengo el leñador. Ya... A mí me lo va a resetear, creo. Sí, te lo va a resetear todo el fucking rato. ¿Tú tenis barbarrio? ¿Cómo? Ah, tengo tronco. Fuck, 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 fuck. Muere, muere eso. ¿Qué tal, el chupa? Voy yo. No, no. Bueno. Sí, ahora sí, tíralo, tíralo, tíralo. Está bueno. Enorme. Vamos a tirar... Tiro yo los rompemuros. Guardemos el elixir, guardemos, guardemos. Para que hagamos un... Un push fuerte. Sí, tío, porque... Nos ganan por mil, eh. No es poco lo que nos sacan. No, ¿por qué coges a ese, tío? Ese pescador... Dudoso. Sí, eh. Dudosísimo. Dudoso, dudoso. Nada, no te sirve de nada el dragón infernal porque se termina metiendo, eh. Nooo. Mi pescador de antes, tío. Mi pescador de antes. La ha liado mi pescador de antes. No me lo puedo creer. Eh... Nos quedan... No tenemos zap ni nada por el estilo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Nooo. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, tío. Ya no te quedan. Ah, qué rabia. Nooo. No, no, no. No hace falta que gastes gemas si no quieres, eh. Ah, no, no. Si... No la cubo para nada tampoco. No la cubo para nada tampoco. ¿Seguro? Sí. Uy. A ver... Ay. A démosle, a démosle. No serás tú Morten. No sé quién es Morten, tío. ¿No conoces a Morten? No. ¿Quién es Morten? ¿Es un youtuber o algo así? Como... Es un jugador profesional. Uno de los mejores. Ah, vale. Sí, ya sé quién es, eh. Pero no caía en este momento. No caía. Uy. Ese veneno es buenísimo, tío. Sí, sí, sí. Están todos muertos. Están todos muertos. Si acaso han gastado mucho elixir. Noblecito. Buah. El juego no tengo... No. Complicado. Un príncipe y trato de tirar yo esto aquí... Pero ¿por qué no te tiras a tiempo, tío? Ya, bueno, bueno, bueno. Bueno, al menos hemos logrado defender decentemente. Este caballero... Ese caballero... O sea, ese caballero es el príncipe que no me gusta más. A parte de ellos... A ver, vamos a tirar esto... No llega. No. Lo he tirado tarde. Cago en amar. Estoy más lento. A ver... Ya jugué Free Fire, tío. Es como empecé... Haciendo directos. Jugando Free Fire. A ver... No, tío. Justo te tienes que cambiar de... No hay que... Tranquil, tío. Bueno, bastante dañito se llevan por ahí. Calísimo veneno. No ha sido tu mejor veneno, seguro. El de ellos tampoco, así que tú tranquilo. A ver, necesitamos un noble tuyo, eh. Tira un noble ahí. No, espera... Bueno, ya está. Ya, ya, ya. A ver, quiero... Decía tuyo porque yo no tenía elixir. A ver, voy a tirar otro dragón infernal. Contengo veneno, por si acaso. Tíralo, tíralo. Vamos a asegurarnos... Vale, vale. Y aún encima le das a todo eso. Espectacular. Voy a tirar otro dragón. Porque no sé si... Sí, 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 sí que da. Ah, ya, bueno, bueno, bueno. Otro venenito... Uy, a punto de darle. Vale. Hemos cogido ahí un poquito de ventaja. Sigue tirando así los venenos, tío. Qué buenos los estás tirando. Uy, esa... Esa bola... Dudosa. Vamos, vamos. Bien, ganamos. Acabó. Uy. Ah, pensé que iba a tirar el ejército de otra manera. Pero bueno, está ganado, está ganado. Bueno, mi barrilcito, si no es un caballero. Perfecto. Perfecto. Amigos. Perfecto. No sabían tirar las pruebas porque las tiraban siempre juntos. No sabían que haya veneno. Vale. Otros... 2.222 de oro. Y ahí está. El Adrián Piedra 2.5. Jajajaja. En tal caso más el tetón. Voy a tirar la jaulita. ¿Vai tú bandida contra bandida? O voy yo con guardia? Vete con guardias mejor. Porque quedan vivos. Yo le acompaño con esto. Y la jaula del forzudo. No, está bien. Tiro bandida. Voy con esto y con bandera. Gasta en el tronquito donde no lo tienen que gastar. Creo que es necesario. No es necesario, pero... Por asegurar. Gracias, Adrián Nieto. Eso yo creo que es torre, ¿no? Debería. Le golpea. Le golpea... Sí, le golpea antes de que tal. Vale, pues me la juego una carnerita con espíritu detrás. ¿Qué te parece? Ah, que tienes tus cerdos. Pues hubiese sido bastante mejor cerdos, eh. A ver, ahorro un poco del Isir para esta defensa. La defensa... No importa. Ah, tiene flecha. Sí, pero... Ya las gastaron antes. Ah, buena, buena. Bueno, por lo menos... Vamos, buena ventaja. Y no hacía falta esto. Mosquitera... Y tiro yo... ¿Tú? Venga. Que paras a todo. Vale, voy a tirar esta por delante. Y acompaño con un barrilcito que se distraiga con la curandera. Si le obligamos a tirar las flechas en el barril... No tiene... Después para... Para los guardias. Joder, macho. Qué pesado el baby dragon, ¿no? ¿Se podría hacer bandía como por aquí? ¿Vamos a matar a la máscadera? Voy a tirar esto por si acaso... Bueno... Bueno, golpeamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no llega tanto. Se quedan a nada. Se quedan a nada. Pero no, ¿eh? Le querían sacar a Urechizo. Logbait no es kill, bro. Me dicen aquí. Y aquí conocí a todos los de tu clan. ¿Cómo? ¿Conoces a todos los de tu clan? No, hay muchos... Vamos haciendo rotaciones. Conozco a unos cuantos, pero a todos no. Inverse lleva mucho tiempo. Correlinders también. Lig también. Piloto, Azote... Hay unos cuantos que llevamos mucho tiempo. Ha cambiado mucho, ¿eh? Desde que yo entré... Cuando yo entré en Tantalus, que se llamaba Tantalus antes... Era... Era el clan que había creado Wizzak. Por eso. ¿Qué tal, Adrián Nieto? Eh... Cuando te dé golem... Buen combo para golem. Tengo curandera y... Pegón eléctrico. Sí. Pero como lo tengo de última carta... Va a ser un fastidio. Voy a tirar veneno aquí. Bueno, bueno. Por ir tirando algo. Bueno, por lo menos... Se ve muy rápido. El dragón está muy bien. ¡Eh! No abandones, no abandones. No, que se me vaya el internebre ahí. Ahí llego, ahí llego. Vale. No tengo nada realmente bueno para parar eso. Vale. Ya tengo el golem en rotación. Así que va... Cicla solo para tener las curanderas y todo esto. A ver... No lo voy a tirar todavía, ¿vale? Vale. Uy, ese... Dudoso. Vale. Eh... Cuando tengas curandera... Yo voy a ir tirando cositas. Cuando tengas curandera me... Me fijo. Sí. Me quedan dos cartas, creo. Para curandera. Vale. Pues... Espera. Eh... Eso te iba a decir. Tira un... Fantasmita. Lo tengo de próxima. Podríais tirar nada. Tira el golem. Sí. Sí. Uy, no. A ver... No, no... No tires a la derecha. A la izquierda no tires. Tiro yo. El megasbirro. Vamos a centrarnos en atacar. Vamos a por la triple. Vamos a por la triple. Vale. Tiro yo... Príncipe para defender. Y voy a tirar ahí un venenito. ¡Ah! Ah, pensé que había soltado el tronco. Menos mal. Vamos, vamos, vamos. Ah, no. Ah, yo creo que este ataque ya... Yo creo que si llega... Vamos a por la triple. Vamos a por la triple. Tiro yo... Minero y minero. Tiro... Y tiro... Espíritu de curación... Ah, no llegó. Vale. Voy a tirar aquí príncipe. Por si acaso tira noble. Y ya está. Vale, vale, vale. ¿Qué tal gamer? Vale, perfecto. A ver, intenta compartirlo en el clan. A ver si puedo... A ver si puedo aceptarte. Y ayudarte. Unirse. No, no me deja. Me sale opción como de continuar gratis, pero no me deja. Lo siento, men. No hay problema, no hay problema. Venga a jugar un... Un uno contra uno. Venga. A ver. Envía peticiones cuanto quieras. Ahí está. No vale ganarme mucho, eh. No vale ganarme mucho, eh. Jajajaja. Y no vale venir con sabueso lava, eh. No me gusta jugar cosas sin skill. No, no vale ganarme mucho. No vale ganarme mucho. Y... De acuerdo. No. No, no. No. Que perra Que perro El baby dragon Cago en amar No, no, no No hubo suerte No, me la ganas Me la ganas por ese baby dragon Que lo sepas Dije que el baby dragon es muy difícil de matar Para mi me va a ser muy difícil de matar ese baby dragon Entonces me vas a ganar por él Porque si no te defendía el pekka muy easy Con una lanzafuegos y ya está Lo tenía muy fácil Eh, venga ya Uy, lo malo es que no se llevó yo el pescador No, ganadita Ganadita te la llevas ¿Y hasta qué hora estás en streaming? Nah, voy a cortar ahora Porque tengo que ir a trabajar Y tengo que comer Porque soy Soy una buena persona que le gusta comer y alimentarse Así que cortaré ahora ¿Es de todos los 10 streaming? Lo intento Unas veces de un juego Otras veces de otro Bien ganado Buena partida, bro Pero me ha matado ese baby dragon Si no Porque mira El príncipe El caballero oscuro Te lo defendía con caballero O con mini pekka Igual que Igual que el mago eléctrico Te lo podía defender con los esbirros Y tal El pekka Muy fácil Te lo puedo defender con la lanzafuegos Y apoyar yo que sé Con un caballero O tal Pero el baby dragon No tengo como matártelo Medianamente rápido Y tal Las tropas aéreas como tanqueadas Son muy jodidas igual Si, si, si Pero bueno El mega Yo diría que el más Más simplecito Pero los dragones ya Jodidos Si, si Bueno compañero Muchísimas gracias por ayudarme Un gusto Encantado Hasta luego Hasta luego Bueno chavales Espero que os hayáis podido entretener Que os hayáis divertido Que os hayáis Dao a follow Y esas cositas Muchísimas gracias por estar aquí Y espero que os hayáis podido divertir Y entretener Muchísimas gracias Chau 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 Chau